Sí, sí. Te arreglas, mira. Te arreglas, nalga. Ah, no, no, güey. Yañé, yañé. Yañé. Yañé, guacho, imagínese. Mira, 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 mira. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, vení. Viva, vení, vamos a darle, vení. Viva, vení. ¿Qué punto es eso, vení? Viva, dale, corta. Viva, dale. Viva, güey, vení. La pelea del Pari contra el Nañé el Huacho. Y el parida de negro es la niña de guacho de blanco. 15 segundos y queda, muchachas. Back turn. Están los dos de las nalgotas. Una patada.